Lo que va a suceder es que en las cabinas la gente llega con bebidas, con botellas y se queda adentro tomando. Ahí ya corresponde al estadio cerrar las puertas. Si no se predica con el ejemplo, pues imagínese qué es lo que está sucediendo, están las lamentables consecuencias de esto. Pero la verdad es que di instrucciones precisas previo al primer juego de béisbol y esto va a ser cada juego. Le dije, si yo veo que están ustedes permitiendo vender después de la hora que tienen permiso, vamos a sancionar o a clausurar los restaurantes que están dentro del estadio.